Bienvenidos a un video más de Cool Tour, esta vez desde la hermosa Santa Ana, ciudad heroica, ciudad morena desde donde vamos a estar mostrándoles diferentes puntos del centro histórico de Santa Ana para que puedan conocer y puedan saber un poquito más de información de este municipio de verdad que si ustedes quieren hacer turismo en el centro de Santa Ana pueden venir acá y conocer un poquito más les vamos a decir cómo pueden hacer para tener un tour dentro de la ciudad conocer algunos edificios, entrar a catedral, subir a sus campanarios, etc. vamos a mostrarles qué es lo que pueden hacer para poder venir a Santa Ana y conocer un poco más de esta ciudad así que quédense hasta el final de este video para que puedan saber más información sobre cómo venir y hacer turismo acá en el centro de Santa Ana así que como decimos siempre que arrancamos todos los videos yo soy Juan y esto es Cool Tour, démosle viaje San Juan y esto es Cool Tour, démosle viaje la principal cabecera y ciudad del departamento que lleva su nombre es un destino turístico que puede sorprenderte ya sea que vivas en El Salvador o fuera del país puedes tomar en cuenta este destino dentro de tus planes de viaje o salida de fin de semana aquí encuentras diferentes opciones para conocer su cultura, historia o disfrutar de su gastronomía según datos arqueológicos se ubica la fundación de la primera ciudad antes de la conquista aproximadamente en el siglo V o VI por los mayas para luego ser habitada por los náhuatl quienes le dieron finalmente el nombre de Siguatehuacán hasta que fue conquistada por los españoles durante el siglo XVI durante los años que siguieron se convirtió en una de las más ricas y principales ciudades gracias a que fue la principal productora de café de toda la región en aquella época dorada a inicio del siglo XX actualmente es una ciudad en la que se funden la historia antigua y la modernización reflejada en sus mismas calles donde las casas y edificios con arquitectura antigua se rodean de edificios y comercios modernos sin duda Santa Ana es una ciudad bella turistas, una de las grandes preguntas que te podrías hacer es si visito Santa Ana, ¿dónde puedo quedarme si me voy a quedar más de un día? pues te vamos a llevar en esta oportunidad a conocer un bonito hotel ubicado en el mismo corazón del centro histórico de Santa Ana estamos hablando de Hotel Brunette un hotel muy especial porque tiene un concepto bastante vintage y con muchas cosas muy curiosas vamos a mostrarte los pormenores que nos cuenten un poquito acerca de los servicios y beneficios que tiene este hotel si te quedas acá, así que ponga atención a lo que sigue porque te llevaremos a hacer un pequeño recorrido en este lugar especial si te dice que la casa tiene 100 años empezó como un convento de monjas ah ok un convento, luego empezó, siguió con una reparación de refrigeradoras se llamaba Phillip luego de eso fue una casa como un hotel pero de paso tenían hamacas cobraban por horas por ratitos, verdad luego fue que entró el hotel que le digo yo que estaba antes de la pandemia el hotel Libertad estuvo trabajando desde 1980 desde los 80 desde 1980 estuvieron aquí hasta el 22 de marzo del 2020 exactamente cuando sucedió lo de la pandemia y ahí fue que pasaron ellos la pandemia después de la pandemia cuando volvieron a abrir todos los negocios ya no pudieron seguir ellos por la deuda que tenían entonces se movieron aquí mismo en Santa Ana aquí en Santa Ana y luego fue que entramos nosotros el 4 de agosto del 2021 vamos para un año vamos a cumplir un año ¿qué tipo de reservaciones tienen además de para dos personas y los costos? tenemos para dos personas que son de cuando hay en promoción 25 dólares 28 ha llegado hasta 35 según varían tenemos para cuatro personas que es la habitación familiar doble cama ventilador televisión con cable siempre todos los cuartos con su ducha y baño privado esas estamos de 53 dólares por la estadía de 3 de la tarde a 11 de la mañana el siguiente día así es y todas las habitaciones cuentan con desayuno una de las ventajas que te ofrece Hotel Brunet son los tours por la ciudad para visitar lugares emblemáticos de Santa Ana así fue como luego de ubicarnos en la habitación e instalarnos salimos a recorrer las calles de la ciudad nuestro guía fue Vladimir parte del personal del Hotel Brunet que nos atendió con nota de 10 conocer el centro de Santa Ana es regresar en el tiempo hasta el siglo XIX esto gracias a sus principales edificios considerados ahora monumentos y que están ubicados justo en el centro de la ciudad desde donde comenzó a expandirse desde su fundación su organización es la que los españoles solían tener para sus ciudades una plaza central rodeada de los edificios más importantes que hoy en día ya son considerados como monumentos arquitectónicos su plaza central llamada Parque Libertad fue construida en 1890 por orden del presidente Francisco Menéndez donde se ubicó en su momento la plaza pública para este tour nuestra primera parada fue la hermosa catedral de Nuestra Señora de Santa Ana la principal iglesia de la diócesis católica de la ciudad y cuyo origen se remonta al año 1569 y que luego de pasar diversas ampliaciones arreglos y reconstrucciones a través del tiempo fue en 1995 que se declaró como monumento nacional fue diseñada como una catedral neogótica que rompió con el estilo colonial que tiene la mayoría de iglesias y catedrales de El Salvador su estructura está compuesta por tres naves que juntas forman desde el cielo una cruz si su fachada e interior ya son de por sí impresionantes subir hasta los campanarios y techo de la catedral hace que la experiencia sea increíble se gusta por ahí se dice ah se ve ¡Vamos! Bueno. Protección de ustedes. Nada de tocar. Hay que no. Hay que valorar la altura. Y ser prudente uno. ¿Verdad? Por favor. Pueden tomar las fotos que quieran. Llevan a Canon. ¡Mire! ¡Mire la cabeza de Canon! ¡Muchas gracias! Estamos subiendo al campanario de Catedral de Nuestra Señora de Santa Ana. Son muchas gradas. ¡Mirán una manquería! Sí. Son muchas gradas. Pero. Creo que la vista. Lo valdrá todo. Y aquí estamos. Estamos justo en la terraza. En la parte alta. De Catedral de Santa Ana. Puedes ver casi toda la ciudad. Sentir esa brisa. que te cae aquí en la cara. Desde esta altura. Tienen que estar aquí ustedes. Tienen que subir. Y conocer. Más de cerca. La catedral desde este ángulo. Desde este ángulo. Más de cerca. Más de cerca. Más de cerca. cerca. En la parte alta. Tienen que subir. se mira así. Nos cruzamos desde una zona, creo que es el ala derecha de catedral hacia el ala izquierda y son similares, prácticamente es una arquitectura simétrica. Son los mismos detalles prácticamente, por lo tanto el campanario es igual. Así que vamos a subir también a este porque no podemos venir aquí sin conocer los dos campanarios. La diferencia es de que desde este campanario se ve muchísimo mejor el Parque Libertad, el teatro, que se lo voy a mostrar en unas tomas, y la alcaldía. Queda prácticamente de frente desde este lugar y se aprovecha mejor esta zona, esta vista. Siempre con cuidado, con precaución, como nos dijeron antes de ingresar, para no tener ningún accidente y que sea disfrutable. Así que, turistas, aquí está la vista, desde el campanario de la Catedral de Santa Ana. Como les mencioné, desde acá se puede ver prácticamente súper bien toda esta zona, que es el corazón de Santa Ana. Desde acá pueden ver prácticamente el Parque Libertad de este lado, la alcaldía, acá de Santa Ana, y de este lado el teatro. Todavía nos falta que nos den información sobre este edificio, así que ya les vamos a decir cuál es. Si usted ya lo sabe mientras está viendo este video, por favor, escríbanlo en los comentarios, para que todo el mundo lo sepa. Todavía nos van a decir cuál es este edificio que está acá, a un costado. ¿Qué te parece? ¡Chivísimo! ¡Eso! Lo importante que sepas que si vas a hacer el tour acá por Catedral, y vas a subir y conocer toda la parte alta de la Catedral, solamente tienes 20 minutos para hacerlo. Así que trata de respetar ese tiempo, porque son muchas personas las que van entrando, y que quieren también tomar su tiempo para conocer. Así que es una indicación que tienes que seguir. ¡Ahí está abierto! ¡Muchísimas gracias! Luego de visitar la Catedral, queríamos visitar el teatro y grabar algunas imágenes. Nuestro segundo destino va a ser el teatro de acá, de Santa Ana, pero como que no nos está en la noche, necesito entrar en este momento, sino que vamos a gestionar poder entrar a las 6 de la tarde, que va a un evento, es un evento de danza que se va a realizar acá, así que vamos a esperar a ver qué nos dicen, y si nos permiten grabar y tener algunas tomas para ustedes. Si es así, pues las van a ver pronto, las tomas internas del teatro de Santa Ana. Bueno, un dato importante, si ustedes piensan entrar al teatro para poder hacer videos, o poder documentar algo, es prácticamente nulo, no se puede. Si... Si tiene todos los domingos, a partir de las 9 de la mañana, recorridos guiados que ustedes pueden aprovechar, para venir, entrar y conocer, pero solamente te permitirán ingresar cámaras, de fotos con celular, solo vas a poder tomar fotos con el celular, y prácticamente ningún video, así que, tómalo en cuenta, para que no tengas ningún problema en entrar. Pero si, puedes venir a hacer un recorrido guiado, el costo para el ingreso es de un dólar, dejas tu documento, y puedes ingresar, así que, eso es lo que puedes hacer, si visitas el teatro de Santa Ana. Bueno, tuvimos la oportunidad, de que nos dejaran ingresar acá, a las instalaciones de la alcaldía, que también es un edificio emblemático, acá en Santa Ana, está en el, prácticamente en el centro, en el casco urbano, en el casco principal de Santa Ana, y, prácticamente mantiene su estructura, su arquitectura, tal y como se, se concibió, claro que con el paso de los tiempos, probablemente, han tenido que reforzar ciertas áreas, han tenido que remodelar algunas otras, para que sea viable, el poder, funcionar la alcaldía acá, pero, le vamos a mostrar un poquito, cómo es el edificio, la estructura, hoy día, que prácticamente está cerrado, pero no se han permitido entrar, para poder documentar esto. Al no poder entrar, a algunos edificios, del centro de Santa Ana, decidimos visitar, el mercadito de artesanías, para llevarnos un recuérdito, de la visita, este lugar está ubicado, a una cuadra, hacia el sur de Catedral, en el sur de Catedral, en el sur de Catedral, aveca la visita, que nombre sería, que nombre sería, a esa, yo le voy a poner, si quieres donde anotar, admite a mí, en el sur de Catedral, en el sur de Catedral, en el sur de Catedral, Con todo o diga. Todo o diga. Buenas tardes, es un gusto poder saludar de aquí, del Mercadito de Artesanía. Estamos ubicados en el centro de Santa Ana Estamos por el Parque Libertad Tenemos a la par también la catedral Que nos identifica a todos los santanecos Y pues aquí ofreciéndoles toda la artesanía que tenemos Este es un mercadito de 25 puestos Así que les invitamos a todo el mundo Que quiera venir a este lugarcito Es muy agradable el lugar Tenemos pues las hamacas Que tenemos variedad Tenemos vestidos de manta hindú Las carteras Le tenemos variedad en carteras también Y bueno, pues aquí estamos para servirles Y cualquier cosita pues aquí pueden venir a Artesanía Rosy Muchas gracias Gracias Ya con nuestro recuerdo en mano Pasamos a conocer el edificio que ahora alberga Al Centro de Artes de Occidente También parte de las estructuras emblemáticas de esta ciudad ¿Cuántas disciplinas artísticas imparten acá? Son varias la verdad Entre esas están Artes Escénicas que son teatro, baile, de todo tipo Este, en música está violín, teclado, flauta, canto y este, varias la verdad ¿Qué tiene que hacer la gente para venir? Este, solo, los requisitos son que sean de los niños, mayores de 10 años prácticamente Y ya los mayores ya pueden ingresar también Y se llaman una ficha ¿No hay un costo ningún? No, son gratis las clases Sí, son de parte de la Municipalidad ¿Y cada cuánto se imparten? ¿O qué horarios tienen? Los horarios de lunes a viernes es de 8 a 10 y de 10 a 12 y de 1 a 3 Y los días sábados De 8 a 10 y de 10 a 12 ¿Y este edificio qué era antes? Pues antes acá era lo de la policía Ah, ok Ajá Es el ex edificio de la policía Y también es como era el ex, también se utilizó para el ex club atlético Ajá Ajá Nos dirigimos ahorita en la segunda planta, se llama el Gran Salón Porque cuando hay eventos grandes, nosotros les brindamos el establecimiento para que puedan hacerlo Música Amigos turistas, por ser sábado, hay algunos lugares a los que no pudimos ingresar Por ejemplo, está el Museo de Anatomía, el Museo de la Moneda Que lastimosamente estaban cerrados cuando quisimos visitarlos Pero, sí pudimos ingresar a este edificio Que es el edificio que les dije que iba a averiguar de qué era Y actualmente está funcionando como la Secretaría de Cultura y Turismo de acá, de Santa Ana Acá prácticamente están las oficinas de turismo Las oficinas de cultura Y tienen esta zona que van a estar viendo en pantalla Que es el Gran Salón donde se realizan diferentes eventos como charlas, ensayos de música, presentaciones Y muchas actividades que la alcaldía realiza dentro del tema de la cultura y del arte Acá también se imparten diferentes disciplinas de arte Como nos ha mencionado nuestra guía que nos permitió hacer el recorrido por acá Así que, si ustedes están tan eco, véngase No hay ningún costo, solamente tienen que ganar algunas fichas Y atreverse a ser constante en sus clases Y poder participar y aprender algo nuevo acá en este edificio Así que, descubrimos a qué se dedicaba este edificio Para qué estaba funcionando este edificio Lo descubrimos ya, así que se los acabamos de contar Y desde acá, desde esta terraza se puede disfrutar también esta hermosa vista Del Parque Central, Parque Libertad, la Catedral y la Alcaldía El tour lo finalizamos en el Parque Libertad Llegando ya la hora de buscar algo de comer Porque el hambre apremiaba Si bien es a Santa Ana, lo que más se vuelve difícil es decidir dónde ir a comer Desde típicos, pasando por las famosas tortas del parque Hasta restaurantes con menús más elaborados Son decenas las opciones para ir a comer Así que es uno de los temas que menos debería preocuparte al visitar la ciudad morena En esta parte del video, te mostraremos solo unos cuantos lugares Que podrías seleccionar para llenar la panza Número 1 Papilandia Su especialidad son las tortas guanacas, hamburguesas y papas fritas Siendo una de las opciones más populares de la zona Su principal ventaja es ser una opción barata para el almuerzo o la cena Y en nuestra opinión, sus tortas vienen lo suficientemente llenas Y tienen un buen sabor Cuando vengas, debes probarlas Y luego nos comentas qué te parecieron Dejamos la calificación en pantalla Número 2 Inayamin Un restaurante con menú tipo americano Que tiene como especialidad principal las pizzas Con varias opciones y recetas propias que consideramos bastante originales También puedes optar por carnes y ensaladas Siendo uno de los lugares que sirve platos con suficiente comida Para hambrientos exigentes Inayamin es muy popular y suele estar lleno los fines de semana Por sus recetas y el sabor de sus pizzas Esta es la calificación que le damos Número 3 Panes el Rey Santa Ana se caracteriza por tener varias opciones gastronómicas A las que puedes acceder Que son famosas y que son propias de esta ciudad Así que hoy nos decidimos a compartir con ustedes Como parte de nuestra visita a este municipio Uno de los lugares más famosos de Santa Ana Para comer los panes que en San Salvador Le llamamos mataniños o panes chucos Esa misma versión pero al estilo Santa Neco La vamos a disfrutar acá en Panes el Rey Les vamos a mostrar solamente un poquito De nuestra experiencia Y compartir con ustedes El dato de los precios y todo Y como pueden venir aquí y disfrutar también De estos panes que nos han dicho que son deliciosos Así que los vamos a probar A ver si es cierto Hola buenas ¿Para comer a chile? Si Si por favor ¿Cuántos quieres? Serían Dos de cada uno Dos de salchicha, chapotral y dos de carne Ocho ganas Y aquí se nos ponen mortadela Y aquí el torre, salchicha y los bucales Ah ok, gracias 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 Turistas no sé por donde nos pasaron Pero Aquí entre nos Estos son los últimos Y en total nos hemos comido ¿Cuántos? Siete Siete cada uno Siete Siete Panes el Rey cada uno Siete Siete Son chiquitos Además se va a repetir Los panes son pequeños Y son bien tostaditos El veredicto es Bueno lo van a ver en pantalla en este momento Pero Pero altamente recomendable Si vienes a Santa Ana Tienes que hacer Esta visita a Panes el Rey Y probarlo Y tener tu propia opinión al respecto Pero No creo No creo que te vayas a comer solamente uno o dos Eso te lo aseguro No vas a comerte solo uno o dos Vas a querer más de dos Además hay que aprovechar eso de acá Y además que si vas a venir hasta acá Es cierto Hay que aprovechar a comer todo lo que puedas Así que altamente recomendados Tostadito Buen sabor Para nosotros Los mejores son los de carne Pero Eso ya es nuestra opinión Tienes que probar los tres Para vos Poder tener tu propia opinión Una curiosidad Que nos hemos encontrado Acá en el parque de Santa Ana Es que a pesar de la hora que es Que son las 9.30 casi 10 de la noche El parque está lleno de personas Y hay varias actividades Gente comiendo Gente que pide comida De las ventas de tortas de alrededor De las ventas de atoles De las ventas de típicos Y vienen Compran sus alimentos Vienen Se sientan en el parque En una banquita Se están aquí toda la noche La verdad que nos ha sorprendido mucho Porque Eso da a entender La seguridad La tranquilidad Y que el espacio es Un espacio seguro Para venir Descansar un rato Y pasar un fin de semana Aquí tranquilo Con toda libertad Y otra cosa curiosa Y es que quizás Eso Eso me hace sospechar Porque acá hay bastante gente Y es que hay wifi Gratis de la alcaldía Y por eso Ustedes ve alrededor De todo el parque Personas con sus teléfonos móviles Revisando sus redes sociales O algo Así que La verdad que está interesante Este Este punto de acá De Santa Ana Para venir Y sentarse un ratito Así que Nosotros Donde vayas Haz lo que vieras Nos hemos venido a sentar acá A descansar un poco Y a Ver Todo lo que aquí está pasando En este momento Ah y aparte Esto lo van a escuchar al fondo Hay un grupo de karaoke Que se reúnen Los fines de semana Más que todo Se logramos escuchar A cantar sus canciones Y hacen su Bolita de personas ahí Y cada uno va Tomando su turno A cantar Y es una actividad Muy famosa Acá en el parque de Santa Ana Es la esquina del sabor Justo frente Al teatro De Santa Ana Vamos a hacer A tratar de hacer Algunas tomas Y nos vamos a acercar por ahí Para que ustedes puedan ver También Lo que nosotros Estamos disfrutando acá En el parque de libertad En Santa Ana Le canto a la mujer De pelo largo Más que sin la querida Es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Santa Ana Santa Ana Es una experiencia completa Y te aseguramos Que este video No es suficiente Para poder demostrar Todo lo que puedes hacer En esta hermosa ciudad Nos gustaría saber Que otros lugares conoces Que no logramos visitar Y que puedes recomendarnos Para poder documentar En futuros videos Si no encuentras Que hacer Para el próximo fin de semana Fácil Vení a Santa Ana Y bueno turistas Como cada viaje Que realizamos Nosotros no queremos Que termine Pero Hemos llegado al final Acá de la fachada Del Hotel Brunet Nos despedimos Esperando que hayas disfrutado Este video De la misma manera Que nosotros disfrutamos Poder hacerlo Y compartirlo contigo Gracias Síguenos en nuestras redes sociales Comenta nuestros videos Danos sugerencias De lugares Y conviértete parte De esta comunidad Y también te invitamos Y también te invitamos A revisar Los videos Que te estamos sugiriendo Acá en la parte de arriba Para que conozcas Más de lo que nosotros Realizamos Así que como decimos En cada final de viaje Y al inicio también Esto fue KULTUR Démosle viaje